Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Nava, soy doctor en educación, tengo maestría en administración y licenciado en ingeniería industrial. Vengo de parte de Pink Elephant y me tocó impartir el taller de lo que es integración de línea IT con ITIN. Por eso estoy muy agradecido con la ANUES por la invitación. De hecho nos tocó participar el año pasado en la Escuela de Medicina del Distrito Federal. En este año nuevamente fuimos a invitarlos. La verdad hubo una participación muy adictiva y muy amena del personal. Mucho entusiasmo, mucha participación y nos sentimos muy satisfechos del resultado. Estas capacitaciones son precisamente para enfocar y tener un conocimiento y una conciencia de lo que son las buenas prácticas y cómo las organizaciones pueden incorporarlo en su día a día. No solamente en la parte de lo que es la estrategia, sino en la parte táctica y también en la parte operativa. personal de diferentes áreas, de diferentes organizaciones relacionadas con la parte de educación. Vino gente de la Universidad de Zacatecas, de la Universidad de Guanajuato, gente de Puebla, gente que también de aquí, de la Universidad de Guadalajara, que estuvo participando, haciendo preguntas y tomando nota para poder incorporar esas buenas prácticas a su quehacer y su día a día. Yo estoy convencido de que los esfuerzos que está haciendo la ANUIA son muy importantes porque no solamente se están hablando acerca de conferencias magistrales a nivel estratégico, en donde los altos directivos hablen, sino que además transversalmente busca que el conocimiento sea compartido en las diferentes universidades. Podemos ver gente de la UAU, gente de la UNAM, gente del Politécnico, gente de Zacatecas, de Guadalajara, compartiendo conocimiento y, de alguna manera, aportándose entre ellas mismas. Y creo, y esto es convencido, de que la ANUIA está haciendo un esfuerzo muy importante en beneficio no solamente de una institución, sino de todas las instituciones de educación superior en México. Creo también que si pudiéramos permearlo, no solamente con estas universidades, sino con otras instituciones de educación superior, inclusive a nivel medio, sería de mucho valor para el país, inclusive si pudiéramos movernos con un movimiento mundial y compartiendo conocimiento con las universidades de Estados Unidos, con las universidades de Chile, con las universidades de España, que están con muchas innovaciones que también pudieran aportar, sería de mucha trascendencia y de mucho valor, no solamente para la gente de la UNAM, sino también para el estudiantado, que está necesitado y muy hambriento de oportunidades a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias a NUELS por la invitación y esperamos estar en el tercer encuentro del año entrante.